Desde Perú, Daniela D'Arcourt. Son miles de cosas las que siempre das. Dime en el frente si tienes amante y por dónde entraste ahora mismo te vas. Señor mentira, la estrella de mi vida. Te acabo la confianza en que tenías, porque cuando tú ibas yo venía. Señor mentira, la estrella de mi vida. Nadie si no es pensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no. Tú con tu cuento que ya vas cambiando, que jamás por ahí vas a estar inventando. Tus palabras decirte yo quiero, idiota cobarde y tras de su esposero. Que ya te olvidé, lo tengo claro. Te vas a estrellar más en mis brazos, tu cuento ya conmigo acabó. En algo claro que es tu término. Señor mentira, la estrella de mi vida. Se acabó la confianza en que tenías, porque cuando tu ibas yo venía. Señor mentira, la estrella de mi vida. Nadie si no es pensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo con ti yo no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo con ti yo no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú me lo más te pruebe. Oye. ¡Gracias!